Acá en el esta Y los 30 FPS que manda el juego La concha de todo el mundo Ah, es verdad que teníamos Que ver el tema de Si nos quiere o nos quiere Ok, descanse Pará ¿No es juego ni elegir? Lo lamento, no quise despertarte Entonces no fue una pesadilla No No, no fue una pesadilla No ¿Qué opinas de un rico baño tibio? Y luego buscaremos algo para que comas ¿Qué dices? De acuerdo Te alistaré el baño Me sirve Adiós Adiós Ah, se lo puede sacar, ¿no? Ah, el pelo, el pelo Pensé que se iba a cortar El cosito que tenía acá No, a qué ver, ¿eh? Me quedaba mejor el... Opa Subio Ah, mirá Blanco Negro Me sirve... Castaño Ah, el castaño es como el que teníamos antes Me sirve el blanco Me sirve el blanco Me sirve mucho el blanco Uy, con los ojos así encima Es Killer Frost Ah, ¿se lo puede sacar? Oh, amigo, para No sabía eso Ah, te voy a cortar igual, ¿eh? Claro, no, no, es corto de lado Ok ¿Cómo era para cambiar la cámara? Bueno, no importa Ok Detrás de hoy Detrás de hoy Cyber Life Welda Life ¿Entiendes? Me encantan las... Las revistas así, ¿eh? Eso Cambiamos un poquito la tele a ver, ¿eh? Vamos a rolear La maratón Gracias, Michael Me acompaña Todd Williams Un habitante de Corktown Que fue atacado violentamente Por su AX400 Como a las 11 pm anoche Todd Podría contarnos... Mira, qué hijo de puta Estaba cenando concentrado en mis cosas Cuando se me fue encima Que mentiros Logré defenderme Pero enloqueció Pensé que me mataba Así que... Ah, pién pulido Gracias, Todd Noticias inquietantes Para todos los propietarios De androides La policía inició una búsqueda Para encontrar a la androide Esperemos que la encuentren rápido No es verdad Está mintiendo Él quería hacernos daño Ah, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? No tenemos dónde ir Y la policía Nos está buscando ¿Puedo buscar aquí? Familia Acontecer Andrés No No podemos quedarnos No tenemos dinero ¿Tienes algún familiar? ¿Alguien que pueda ayudarnos? No Solo estaba papá El androide de ayer Me dio una dirección Dijo que nos podrían ayudar Tal vez debamos ir Me acuerdo Sé que solo soy Una máquina Pero Siento que un gran vínculo Nos une Quiero que sepas Que no importa lo que pase Nunca nada nos separará Bien, 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 bien Me sirve Me sirve que tenga confianza La nena Termina de alistarte Saldré a buscarte comida Y luego nos iremos Ok El desayuno Dale A buscar comida Entonces Modo Modo humano For me What the fuck Ah, mira Buscamos a una androide Que anoche asaltó La tienda de aquí cerca ¿Tiene algún dato? ¿Un androide? No No recibimos androides ¿Esta persona Se le hace conocida? Puta Sabía que tenía algo raro Sí, llegó anoche Estaba vestida con ropa normal No podía saberlo ¿Y sigue aquí? Sí, tal vez Habitación 28 Gracias Ah, ya estoy con este Ok ¿Qué habitación? Vestida Busca en un hotel ¿Puedo no hacerlo? Espera en el auto Necesitará de mí, teniente Yo sé más de androides Que usted Ya estoy harto De que te iguales conmigo Eres una máquina Así que no me jodas Y es lo que te digo Solo quiero cumplir Con mi misión Lamento si eso me molesta ¿Quieres terminar tu misión? Entonces deja de patearme las bolas Está re caliente conmigo ¿Qué hacemos? Ok, vamos a buscarlo Está en 28 Claramente He chupo un huevo que vaya 28 Le vamos a ganar Vamos a ganar Y de confianza Se ha ido Ok Nivel de peligro 40 Hasta ahí Hasta ahí tenemos que llegar Ok O sea que podríamos doblar Acá a la derecha Bien Me sirve Bien Bien Ah Ah Está bien Ah Una cuadra Casi Ah Mío Acá 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 ¡Ay! ¡Estamos ahí nomás, eh! ¿Qué haces Alex, amigo? Está bueno, ¿no, el juego? Por ahora interesante, ¿eh? ¡No! Le pifié el coso, qué boludo. Ah, ¿no perdí? ¡Ah! ¡Acá! ¡Se viene Alex! ¡Están allá! ¡No dispare, se le requiere funcional! ¡No! ¡Re picada! ¡What! ¡Está bien, amigo! ¡Oh, mierda! ¡Es una locura! ¿Estás segura? ¡Está bien! ¡No es juguete, eh! ¡No es juguete, eh! ¡Qué nervioso de un poni! ¡Qué nervioso de un poni! ¡Está bien! ¡No, no! ¡Qué nervioso! ¡No! te está recaliente la nena estás bien arpe cagas de ciudad de pegada necesite decidirla si me agarré mucho este es el otro no sé si se escucha bien la voz con el juego pero me está dejando sordo supongo que sí a la plataforma este chabón le gusta como personaje Ok, tengo que buscar, ¿no? Oiga, señor. ¿Le sobran un par de monedas? Ok. Ah, es como los cositos esos están ahí. ¿Ahí está? No. ¿Apreto shift para correr más rápido? Claro, soy humano ahora. Ok, no me sirve por ahí. ¿Qué es loco un mundo así, no? Voy adelante. Acá igual me marcó algo, ¿eh? Ok. Acá, ¿no? Ahí arriba. Sí, ¿no? Me queda bastante aventura. Ah, bueno. Está bueno para tener algo así en el canal. Algo distinto. O sea, a mí que me encanta hacer las historias. Este juego, la verdad, que me llamó la atención. La debería poder cruzar, si está en verde. Él es rey roliero. Roliero. ¿Te gusta? Sí, hace rato que lo quería hacer. Lo tenía ahí en espera. Estoy jugando tanto Darkovi y tanto otro juego que... Por fin, me puse a jugar esto. Vamos a examinarlo acá, ¿no? Porque... Ok. Dale, dale, amigos. Realmente, sí. Si no, ya está jugando otra cosa. Me pongo a completar la historia. Voy a preparar unos mates. Hay unas historias. Vaya, vaya. Dormí. Gracias por pasarte. Ah, acá, mirá. Anda, anda. Dormí, amigo. Gracias. Gracias por pasarte y... Voy a quedarte un rato. Vale, Alex, querido. Nos vemos. Que descanses. Bueno. Acá, ¿no? Ahí va. ¿Cómo lo oculto? ¿Cómo lo oculto? ¿Cómo lo oculto? ¿Cómo se puede? ¿Cómo lo oculto? ¿No? ¿Qué es lo que está ahí abajo? Eso no es nada, ¿no? Ok, supongo que debe tener por acá Esta es la nena y la mujer Entra como ya el tejado ¿Puedo empujar esto, no? No Ah, sí, mira Bien Ah, este ya está examinado Me queda este Y había uno más Uno, dos Supongo que debe estar más acá, ¿no? Bueno, empiezan a ser difíciles Este tampoco me hice mucho Porque O sea, tengo uno ahí Dos ahí Y salgo que tenga que cruzar Me voy a caer Ah, no Acá no hay nada, ¿no? Salgo Tengo que bajar o subirme acá Uno Dos Salta un graffiti, ¿eh? Salgo que lo tenga abajo Pero no lo puedo cambiar, ¿no? De cosa, ¿no? Mirá dónde está, boludo Claro Olvídate En búsqueda de los grafitis Visualizar No, no hay mouse ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ok Ah, boludo, mira Mirad el tipo Ok Diría Arcle Ahí Tenemos dos Uno Dos Tres A ver ahora Podríamos ir por la izquierda A ver qué pasa por la izquierda Saldamos ahí o A ver Piderman Y ahí o ahí directamente No, me suena más que acá va a ser Y ahora ejecutar Estoy dibujando lazos en Creed me parece Bien Al lado de una columna Tiene que estar Buah, ahí está llena de columna Dale boludo Tantas pistas Me llama la atención El muchachito este Ah, es un dron Un droide Tantas pistas 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, no se podía mojar. Bueno, ya a esa altura creo que los robots y todas las cosas se pueden mojar. No, 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 no. No, no, no. Pensé que tenía un candadito ahí. Se escuchan voces. Estoy esperando algún pajero. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. En la declaración de los testigos no son creyentes y si no hay informes oficiales es imposible decir con certeza que sucedió, pero varios corresponsales de noticias locales se encuentran investigando el caso. No son nuevos comentarios no son nuevos comentarios. Acá, acá Fuck Quizás te los controles Toqueado Había sentido voces del lado derecho O sea que De otro lado ni nada Acá Ok, vamos para atrás Ay, la puta que te parió Qué necesidad ¿En serio me vas a ir a ir? Ah Toma un parate Ay, boludo Qué mal que me hizo O sea que me tengo que pegar Esperar el susto otra vez, ¿no? Bueno, dale Voy a pasar por ahí No pases, ¿eh? ¿Qué es pasando? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué es pasando? ¿Qué es pasando? ¿Qué es pasando? Bienvenido a Jericó Bienvenido a Jericó Bienvenido a Jericó